Con toda el alma Así quisiera amarte siempre así Con la alegría Que le has devuelto ahora mi vivir A pesar de que me digan Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia Y después tener tu cuerpo Te lo confieso También quisiera tener todo eso Luego ser una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que se deje aquí en mi corazón Amor, amor, amor Con toda el alma Te amaré De mí siempre tendrás Lo que no pudo darte alguien más Amor, amor, amor Con toda el alma Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Siempre así Con toda el alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video